qué tal señoras y señores saludos buenos días estamos en vivo a través de facebook estas son tus noticias hoy lo dijo jr gracias por estar con nosotros en todas las redes sociales síguenos comparte nuestro contenido oiga las noticias no son muy halagadoras que digamos como siempre decimos los lunes los lunes por tradición los lunes por tradición tenemos tristes noticias que involucran a motociclistas miles y miles de motoras vemos todos los fines de semana corriendo de un lado a otro por las autopistas por las carreteras por todos lados en el desvío había cientos de motoras el pasado ayer domingo precisamente en el desvío allá en la parte alta del jaco stadium donde mejor se pasa que yo estaba lleno de motoras está bien muy bien perfecto al que le gusta el hobby de las motoras perfecto pero vamos a conducir las con precaución con precaución mire esta noticia que no es nada halagadora muere motociclista en accidente con motora en el barrio san isidro esto es en canóvanas allá en el noreste de la isla agentes de la policía adcritos al distrito de canóvanas se investigan inicialmente este choque de auto que involucra a una motora carácter leve con herido ocurrido a eso de las 10 y 39 de anoche en la pr 188 intersección con la voz en el barrio san isidro de canóvanas según la información de la policía y en circunstancias que se están investigando aún y se encuentran investigando sobre una colisión un choque entre un automóvil y una motora en la dirección dirección antes mencionada donde allí el conductor de la motora un hombre de 45 años se encontraba en el lugar del accidente y hablando por teléfono el perjudicado fue atendido por paramédicos en la escena y transportado hacia el hospital centro médico en río piedras donde se informó posteriormente que había fallecido mientras era atendido el hombre no iba en movimiento él se había detenido hablar por teléfono aparentemente un lugar con poco alumbrado era las 10 y 39 de la noche asumimos que era un lugar oscuro personal adcrito la división de patrullas de carreteras de carolina en unión a la fiscalía están investigando estaban investigando anoche ese suceso mientras que en otro suceso relacionado con motora en condición grave un motociclista que se accidentó en la carretera nueve número 111 la pr 111 esta es la que va de san sebastián amoca personal de la división de homicidios del 6 de aguadilla y de la patrulla de carreteras adcritos al negociado de la policía investigan este accidente hit and run de carácter grave con este motociclista ocurrido a eso de las seis de la tarde de ayer en la 111 a la altura del 10 del kilómetro 16.2 jurisdicción del barrio pueblo de san sebastián según la información preliminar los hechos ocurrieron mientras pablo cruz de 45 años residente en lares conducía esta motora marca villous tropi del 2022 por la citada vía de rodaje en dirección hacia el este o de este a oeste donde al llegar al mencionado kilómetro fue impactado lateralmente por el conductor de otra motora en este caso no un carro con motora sino motora con motora que iba y transitaba en esa misma dirección el cual se marchó del lugar sin prestarle ayuda a cruz santiago y sin ofrecer datos sobre su persona se está investigando quién fue el que conducía la otra motora que ocasionó el accidente como consecuencia del impacto de esta motora el perjudicado cae al pavimento resultando con lesiones graves de las que es atendido en un hospital de la región los agentes de la policía y la fiscalía y servicios técnicos están o estaban investigando buscando quién originó el accidente por otro lado asaltan a turista en el condado señoras y señores continúa esto de problemas de robos asaltos escalamientos agresiones contra turistas que nos visitan de diferentes estados de la nación de diferentes países del mundo vienen a puerto rico puerto rico es un país de alto movimiento turístico y hemos estado últimamente viendo situaciones difíciles lamentables relacionadas con turistas esta turista alega haber sido asaltada 2 y 37 de esta madrugada cerca de un laboratorio clínico localizado en la avenida josé de diego intersección con la avenida wilson en el condado según la creyente procedente del estado de filadelfia o el la ciudad de filadelfia pensilvania mientras se encontraba por el lugar antes mencionado dos individuos uno de ellos portando un arma de fuego se le acercó en un vehículo color oscuro acto seguido mediante amenaza e intimidación los sujetos la despojaron de una cartera que en su interior contenía tarjetas de crédito y débito documentos personales un celular y unas llaves de un apartamento de alquiler a corto plazo el agente alexis feliciano realizó la investigación preliminar de rigor señoras y señores preocupante esta situación con los turistas en nuestro país esto está poniéndonos negativo ante el mundo no vayas a puerto rico que te asaltan te agreden te matan muere si no muere una situación difícil la que está y un mensaje negativo que se está llevando de puerto rico al mundo y ahora a través de internet olvídate la junta fiscal o sea la junta de control fiscal exige a la triple a una ruta clara y precisa para reducir las pérdidas de agua en sus operaciones se dice que más de la mitad del agua que se produce que se procesa ya que tiene se le añade el cloro se gasta un montón de dinero en procesar ese montón de agua se pierde por salideros pues mire la junta fiscal está diciendo triple a si quiere los chavos tienes que darme una ruta clara para reducir las pérdidas de agua de tus operaciones la corporación pública no factura casi dos terceras partes o ya más de la mitad dos terceras partes del recurso que procesa en sus plantas oiga esto y cómo es posible que se pierda tanta agua la autoridad de productos deberá presentar ante la junta de control fiscal una hoja de ruta clara para minimizar las pérdidas del agua procesada que al presente oiga dije que la mitad 65 por ciento del agua se pierde un componente que en el año fiscal 2023 redundó en costos ascendentes a 436 millones de dólares en pérdidas como parte de la notificación de violaciones identificadas en la en el plan fiscal presentado por la triple a la junta puntualizó según los informes de la corporación pública las pérdidas físicas del agua superan o supusieron una reducción de ingresos de 113 millones de dólares en alegría en este periodo fiscal un monto que fue superado por los 323 millones en pérdidas comerciales como se denomina el agua que un cliente consume pero no se factura señoras y señores yo espero que esa agua que se pierde no nos estén facturando a usted y a mí que yo creo que sí yo creo que sí sería 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 injusto y una falta de respeto y de consideración hacia hacia los abonados que somos usted y yo que la agua que se pierde por esos salideros por la ineptitud porque no les da la gana de reparar la tengamos que pagar nosotros eso no puede ser así señoras y señores entonces por otro lado en otras informaciones importantes prioridad a medida para evitar que convictos de agresión sexual salgan a la libre comunidad bajo palabra o en libertad bajo palabra dice que el senado dará prioridad según el periódico este es el primera hora el senado dará prioridad en los próximos días a una medida que busca excluir a los convictos de agresión sexual en todas sus modalidades secuestro y pornografía infantil de ser evaluados bajo la bajo el programa de junta de libertad bajo palabra adquirido el departamento de corrección y rehabilitación se acabó el abuso no hay libertad bajo palabra para los convictos por estas agresiones el proyecto de la cámara 21 06 fue aprobado en votación unánime 47 votos a favor la pasada semana en la cámara y hoy lunes se dará la primera lectura en el caso en la sesión del senado la medida legislativa de la autoridad de la representante jocelyn rodríguez negrón evitará que convictos de estos delitos graves puedan ser considerados bajo la junta de libertad bajo palabra con el propósito de ser excarcelados y completar sus condenas en la libre comunidad se acabó eso no va a seguir ocurriendo ojalá que se apruebe me parece que tiene que tener los votos en el senado unánime en la cámara en el senado por obligación tiene que tener los votos definitivamente para que se acabe ese jueguito ese vaciloncito de estar tirando para la calle a convictos de delitos graves como esos señoras y señores por otro lado y seguimos con las noticias hoy alegan que nuevas guías de pensión alimentaria o alimenticia no han podido implementarse aquí señoras y señores asume nunca ha funcionado ni funcionará definitivamente a pesar de las nuevas guías para fijar y modificar pensiones alimentarias en puerto rico que entraron en vigor el pasado 16 de marzo empleados de la administración para el sustento de menores han confirmado al periódico metro que se ven obligados a otorgar citas posteriores a los padres y madres que llegan para solicitar revisión ya que la plataforma digital aún no está capacitada para las nuevas funciones no está capacitada para nada aquí nada funciona señoras y señores asume nunca ha funcionado conforme con la delegada de la unión que representa a los empleados de la región de san juan de asume sandra casado los especialistas de pensiones alimentarias se han comunicado con sus superiores en más de una ocasión porque el sistema se congela y colapsa continuamente impidiendo que estos realicen sus labores señoras y señores señoras y señores definitivamente no funciona por último corrección gala gastará 245 o 242 mil 500 dólares en una actividad de un solo día como el dinero no es de ellos pues lo gastan a manos llenas dice ana escobar que hay almuerzo y desayuno hay que pagar el coca-cola music hall hay que pagar un montón de cosas y por eso se gastan 242 mil 500 la pregunta es qué beneficio trae a corrección esa actividad la secretaria de corrección y rehabilitación ana escobar pavón aceptó que gastará un monto de 242 mil 500 dólares de fondos públicos en una actividad de un solo día en el coca-cola music hall para celebrar la semana del cuerpo de custodia o que estamos en la semana del del jefe de custodia o del oficial de custodia en nuestras cárceles la funcionaria defendió el gasto al aglutinar que o argumentar que sus empleados son valiosos y merecen una actividad de capacitación de ese nivel hay capacitación qué tipo de capacitación se pagó esa cantidad con fondos e ingresos propios obviamente buscamos recursos que son muy valiosos como la compañía que trabaja que está trabajando este proyecto no especificó cuáles será el jueves donde 500 compañeros estarán participando de la misma dijo la secretaria de corrección en el programa primer round de magic 97.3 escobar no precisó a qué ingresos propios se refería usted se pregunta qué ingresos tiene de corrección de dónde de dónde saca ingresos corrección corrección lo que hace gastando millones 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 de dólares cada vez un recluso cuesta 40 45 46 mil dólares anuales un solo recluso son gasto y gasto y gasto de dónde esta señora dice que ingresos propios de dónde de dónde tela que no explique señoras y señores de dónde tiene ingresos el departamento de corrección y rehabilitación nada que aquí señoras y señores no no hay muchas cosas que explicar y muchas muchas preguntas y muy pocas contestaciones muchas interrogantes y muy pocas contestaciones en este puerto rico nuestro agradecemos como siempre el que estén presentes con nosotros y gracias a nuestros patrocinadores de oro estas son tus noticias hoy soy junior muñiz muchas gracias por su fiel sintonía restaurante deleite aquí se come bien pide tus más exquisitos cortes de carne como lo quieras con tu bebida favorita si así profesional plaza barinas yauco 9 8 7 80 88 el mejor servicio distingue a café bakery and coffee shop en yauco efectos de colmado pan caliente almuerzos visita nuestro coffee shop loto y pega 3 café bakery 25 de julio número 8 yauco dale cariño a tu carro en m&m auto service inspección marvete gomas mantenimiento m&m auto service calle comercio final yauco 267 31 36 para pasarla bien con amigos y familiares bar deportivo el desdío detrás del estadio mario ñato ramírez en yauco teléfono 9 39 282 91 00 el auto part número uno en yauco es gemelos auto part piezas americanas japonesas y coreanas sector 4 calles 9 13 00 00 la haas también tiene su desvío para pasarla bien con amistades picaderas cervezas música ambiente familiar 8 27 84 22 cartera 116 frente a ecomax restaurante strisul of the sea playa santa guanica y ayudas cabo rojo 9 39 8 65 16 97 laboratorio clínico susúa tu laboratorio familiar pruebas clínicas bacteriológicas visitas al hogar aceptamos planes médicos estamos en carretera 3 78 susúa alta yauco ocho cinco seis cincuenta y dos once y 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